El Veneno de la Raza Y dice... Dice... ¡Aviva la Chivas! A ver compadre, déjame chupé ¡Saluda! ¡A ver dónde tendrá el asiento! ¡Saludita! ¡A ver, espérame, espérame! A ver compadre, gallo... A ver... ¡A ver agarramela! ¡Ay! ¡A ver compadre! ¡Ay ay ay! ¡Eso! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡Eso! ¡Ay ay ay! ¡Ay ay ay! ¡Ay ay ay! ¡Ay! ¡A ver tú compadre, Miguel! ¡Este está en su camino! ¡A ver, yo te ayudo a levantársela a su parte! ¡A ver, ay ay ay! ¡A ver, ay ay! ¡A ver, ay ay! ¡A ver, ay ay! ¡Se la saben que nos ayudan a cantarla! ¡Vale, vale! ¡Este amor! ¡Viva la vieja borracha, chico! ¡A ver! ¡No! ¡Que punch Sidón! ¡Si! ¡Que punch Sidón! ¡Si! ¡Que punch Sidón! ¡ versionos del que beso Jason! ¡Viva la Holanda Tranquil! Y tú tenías mucha razón Me agotas tu corazón Y yo me muero por los dos 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 el corazón 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 se la sabe si se la sabe me bajo para que la cantera dicen que si se la sabe quien se la sabe quien se la sabe arrímense por eso arrímense porque hay artistas oiga dice y volver quiero que se escuchen todos volver a tus brazos sigue y llegan las saludes 3, 2, 3 quiero volver y 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